a su misión, pero tengo que beber agua y hacer una pausa. Y bebo agua porque viene una colaboradora y cada vez que entra por el programa, yo para empezar no sé lo que va a pasar, pero al invitado tampoco sé lo que le espera. Así que yo te la presento y que Dios reparta suerte, como decía aquel. Pues bebamos agua y Dios. Bebe agua, Fernando, que te va a hacer falta. Hola, Katia, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Todo bien en el planeta Tierra? Sí, dentro de lo que cabe. ¿Tú bien? Sí, por eso digo. Bueno, yo creo que no. Podríamos irnos a Marte todos, que seguro que estaríamos más tranquilitos, ¿o no? Sí. No, 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 no. En Marte estaríamos sujetos a unas condiciones muy duras. De momento, aunque estamos aquí en unas condiciones durísimas, pero casi son preferibles a las de Marte. Bueno, bueno, no sé qué decir. Mejor aquí. Me presento, me presento, Fernando. Soy Katia y soy de otro planeta, no sé de cuál, pero hoy vamos a hablar de Marte, de miércola, de jueves. Vamos, que es la sección de preguntas de Marte del espacio un poco generalizadas, ¿vale? Perfecto, Katia. Venga, vamos a empezar con la curiosidad de que Marte es el único planeta que se conoce en el que solamente habitan robots. Y digo yo, ¿cuándo podremos ir con ellos? Porque mi Thermomix está muy triste, echa de menos a su familia, ¿eh? Pues no podría decir una fecha. Acabo de comentar que el proceso va para largo, porque no hay tecnología para volver. Y entonces no vamos a mandar a un humano, quizás alguien lo esté pensando, pero a mí ni se me ocurriría mandar a un humano en misión suicida. Es decir, lo mandamos allí y que se quede. Pero yo preferiría haber desarrollado la tecnología de ir y de volver. Y también haría muchas pruebas porque cuando te tiras un par de años en el espacio exterior, no en la Estación Espacial Internacional, que está aquí al lado, es como ir a Laguna de Duero, cosa así. No, cuando vas a millones y millones de kilómetros, la radiación que sufres es tremenda. Entonces no se sabe cómo el organismo humano va a responder a eso en larguísimos periodos expuestos a esa radiación. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de mandar un humano por allí lejos. Seguro que hay alguien que se arriesga, Fernando. Sí, voluntarios hay ya. Sí, se están haciendo programas y todo esto, pero una cosa es los programas que se están haciendo con voluntarios y otra cosa es que realmente puedan ir para allá. Vamos, Fernando, perdóname que te interrumpa a por la siguiente curiosidad, que tengo muy poquito tiempo. Pues venga. Dicen que los astronautas no pueden eructar porque la ingravidez no permite la separación de líquido y gas en sus estómagos. ¿Esto tú lo ves como una ventaja o como una desventaja? Porque imagínate que estás ahí y te entran ganas de eructar, es como... No puedes. Pues yo lo vería como un inconveniente, porque si tú tienes una acumulación de gases en el estómago, o eructas o no sé, a ver qué haces. Cómodo lo parece, desde luego. En el fondo es una ventaja. Porque ahora con la mascarilla cuando comemos algo fuerte, ojo, cuidado. Se crea ahí una atmósfera un poco peculiar, ¿eh? Sí. Bueno, no sé, no sé. No estoy seguro. ¿Cómo se manejan los astronautas en sus cuestiones íntimas? Daría para mucha discusión. Genera muchas preguntas eso, ¿sí? Sí, 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 sí. Vamos allá con otra, Katia. Si tú fueras el primer hombre en colonizar Marte, ¿qué tres locales abrirías para preparar la llegada de los próximos marcianos? En plan supermercados, boleras... Yo, lo primero que haría si yo llegara a Marte, es buscar la cueva más profunda y confortable. No haría como esto que aparece en las películas, de carpas y nada de eso. Yo a la cueva, porque ahí es donde estaría más protegido de todo. Y claro, por supuesto, me pondría confortable, haría pues allí una cama, etcétera, etcétera. Y tampoco sería mala idea poner una barra de bar ya, unas... Por si alguien llegaba, pues, en fin... Unas Coca-Cola, una cervecita. Exactamente, claro. Pues para, sí, hacer amistades. Fernando, ¿no es mejor poner un Ikea y así empiezas montándotelo bien? Bueno, pero eso ya serían etapas posteriores, cuando ya fuera... Claro, aguanta un poco. Mucha más gente, sí, sí. Pero yo insisto, yo todo eso lo haría subterráneo. Montaría todas las tiendas, todo el... Toma nota. Venga, ¿tienes la última cuestión interesante y curiosa? Bueno, yo me podría despedir o hacer una más, como veáis. Te doy tiempo a una más, venga. A ver si lo adivinas. Una millonésima de una millonésima de la millonísima 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 de la segunda después de Big Bang. El universo tendría el tamaño de un... A, guisante. B, la luna. C, un globo ocular. Pues difícil. No, muy pequeño, muy pequeño. No estoy seguro si el... Si el guisante o todavía mucho más pequeño. El universo en los primeros instantes fue íntimamente pequeño. Es de un guisante, has acertado, ¿eh? Y yo que me paso la vida plantando cosas de menor tamaño y no consigo que crezca ni un poquito. Y mira la que se ha montado. Madre mía, sí, la alegría de la huerta. Mira lo que se ha montado. Bueno, Fernando, nunca, nunca pensé que llegaría a Marte. Pero estamos a mi hacer. Pues me diga cómo has estado. Chao, Katia. Hasta luego. Muchísimas gracias, Katia. Adiós. Bueno, yo siempre cuento, yo no voy a estar en...